Tú que te aclamabas la semana pasada de que no había movimiento político con las elecciones tan cercanas de los cabildos y los regidores bueno, en este fin de semana la gran mayoría de los partidos políticos salieron a las calles bajo torrenciales aguaceros enarbolando sus candidatos a sus respectivas alcaldías y entre ellos la alcaldía más codiciada y que más poder tiene en cuanto a votos que es la del Distrito Nacional a raíz de la salida o la negatividad o bien dicho, no volver al vuelve y vuelve, que todos estamos acostumbrados en este país a la alcaldía de este muchacho, Collado Ahí hay un reto fuerte porque al parecer ese cabildo, el PLD no lo quiere perder Tú sabes que en el Distrito Nacional está Carolina Mejía Carolina Mejía Está Domingo Contreras Domingo Contreras que es un muy buen candidato Está Hugo Vera por el PLD Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo que ahora mismo es la más codiciada pero la que más opciones y abanicos te tiene para escoger porque de todo, la que menos experiencia tiene es la del PRM que es Carolina Y fíjate que son buenos candidatos Eso es lo que te estoy diciendo La que menos característica que uno tiene actualmente es Carolina Mejía después todos son medibles en cuanto a su preparación Y otro, como tú decías al principio, que la campaña estuvo caliente durante todo el fin de semana porque todos los candidatos salieron a la calle a desafiar, ¿verdad? La temperatura, porque llovió el fin de semana en el país entero Otro que hay que resaltar es que estuvo por Majo Valverde donde inauguró su primer local de la fuerza del pueblo Ah, tú ves Estuvo en Majo Valverde Lo que me sorprende es que él comenzara por Majo Ahí es el que estaba Y si es el que había, ¿qué tú quieres? A inaugurar su primer local Pero ves acá, ¿es el que había? Yo me imagino que en otros pueblos Los otros habían Tenemos ahí guardado Tú no tienes una guardada por ahí No es que tú alquiles Así es Pero también el PLD Como mejoró su aniversario también con una marcha Yo vi en la capital que en cada esquina había movimientos Tú sabes Movimientos ya que se sentía el calor ya de la política nacional Tú tienes una duda, Sergio Y es por la forma particular que tiene Luis Abinader Que es una gente tranquilo Como pacífico Pero lo vi ayer El día que yo me meta a la política Me gustaría tener un contrincante como él Lo vi ayer Lo vi ayer Muy Sencillo Muy eufólico O sea, con Carolina al lado Y Farida al lado O sea, en medio de estas dos grandes mujeres Tiene que ser un hombre Lo vi con una forma muy Muy aguerrida O sea, parece un hombre Sí, sí Un político Cuando digo hombre Es porque Político, político O sea, no porque No, claro Pero realmente pareció un político En ese discurso de barricada Hablando Bueno, yo estoy No, yo honestamente El día que yo Si yo me meto a la política Me gustaría tener un contrincante como él Honestamente Tú parece que Tú eres de la línea de Francisco Javier García No, Francisco Javier No, la verdad, señores Pero no podemos No podemos perdernos Si él sigue con esa tesitura Él creció lo que iba a crecer cuando Leonel se fue Él creció Lo que creció ahora en el ambiente político Porque Leonel dividió el PLD Pero si el PLD se hubiese quedado unido Ahí mismo Serio Ahí mismo Vamos a una breve pausa Porque ya están con nosotros Tal cual anunciamos al principio del programa El profesor William Hernández Que está jovencito Lo voy a preguntar en el aire ¿Qué es lo que le ha ¿Qué es lo que le está haciendo? Te deja agua Que está bien Porque él me dijo Porque yo creo que se atreva a decirlo Está bien, te deja agua Porque Balaguer Eso es lo que le llevó a todos esos años Balaguer Por la mañana Te deja agua Así que William Hernández Y el ingeniero Juan Carlos Ciciano Acompañado de Sequel González Ellos son parte del comité De afectados De este caso de Muné Donde vamos a ver Cuáles informaciones nuevas Tienen ellos Porque hay mucha gente Esperando estas informaciones Que tienen Juan Carlos Que tiene William Hernández A ver Cómo va ese proceso Y tal vez si Al final de la lectura Hay una luz Que pueda por ejemplo Hacer feliz A ese grupo de gente Que nos está viendo En este momento Y que Enero y febrero Están soñando ¿Verdad? Y ahora que este sueño Se haga realidad Vamos a la pausa Regresamos Venimos con Ezequiel González Juan Carlos Ciciano Y el profesor William Hernández Así que no le cambien Que en breve Regresamos Chau Chau